El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este domingo que planea recortar su salario en 60% cuando asuma el cargo el próximo mes de diciembre. Esta declaración de intenciones supondrá que el candidato de izquierda recibirá un salario equivalente a cerca de US$5.707 al mes. Ningún otro funcionario público podrá ganar más que él. López Obrador dijo que Los Pinos, la residencia presidencial oficial, será convertida en un centro cultural. Distancia entre ellos y la élite, dice el profesor Philippe Koeker, de la Universidad Alemana de Leibniz, en Hannover, que estudió los salarios de los presidentes de Europa. ¿Cuáles son los presidentes que más y menos ganan en América Latina? Una tarea difícil no siempre es fácil saber los ingresos totales de un mandatario. Los viáticos y los gastos significan que puede haber diferencias entre el salario oficial y lo que el primer ministro, o presidente, gana en realidad. Pero todavía hay brechas importantes en los salarios básicos de los líderes de todo el mundo. Al primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, se le atribuye el primer lugar en la lista de los mejor pagados. Gana más de US$2 millones al año. Esa cantidad es similar a los salarios más altos en el sector privado de su país. AFPEL ex presidente uruguayo José Mujica donó casi el 90% de su sueldo a organizaciones de caridad. Según su declaración de bienes, tenía una finca, dos viejos autos Volkswagen o Escarabajo y tres tractores. Noruega, el país donde nadie puede esconder su salario. Pero la primera ministra británica, Theresa May, gana alrededor de US$197.399 al año, menos que la canciller alemana, Angela Merkel, que ingresa cerca de US$263.199, mientras que el presidente chino, Xi Jinping, solo recibe US$22.000 al año. Quienes se han bajado su salario, José Mujica, presidente de Uruguay hasta 2015, fue calificado como el presidente más pobre del mundo al renunciar al 90% de su salario mensual, que era alrededor de US$9.869. Get Images en Bolivia, ningún empleado público puede ganar más que el presidente. Por eso, la decisión del presidente Morales de bajar su sueldo implicó entonces una revisión salarial de todo el gobierno. Aunque muchos líderes dejaron de recibir parte de sus ingresos en los últimos años, también disfrutaron de beneficios exclusivos de su trabajo. Sin embargo, el expresidente Mujica conducía un viejo Volkswagen o Escarabajo y eligió vivir en una vieja casa de campo en lugar de la residencia presidencial. También en América Latina, el presidente de Bolivia, Evo Morales, redujo su salario a alrededor de US$1.316 al mes cuando asumió el poder en 2005. Estos son los 10 directivos mejor pagados en Estados Unidos en 2015. La entonces presidente de Brasil, Dima Rousseff, en el punto de mira por problemas económicos generalizados en el país, ordenó recortes masivos a empleados del gobierno y una reducción del 10% de su propio salario por un monto de US$90.000 al año. Get Images el proceso de impeachment contra Dima Rousseff duró 8 meses y 17 días. En Rusia, en medio de los crecientes precios de la alimentación y las sanciones impuestas por Occidente en 2015, se anunció un recorte del 10% en los sueldos del presidente, Vladimir Putin, y su personal. Putin declaró ingresos de cerca de US$297.999 en 2017. Más de la mitad de ese dinero provino de la venta de una propiedad en Moscú. El nuevo presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, dijo por su parte que tiene la intención de reducir su salario a la mitad. Esto implica que alrededor de US$131.599 serán destinados a la fundación Nelson Mandela. Get Images el presidente Ramaphosa fue un hombre de negocios antes de ser elegido. Está entre los más ricos de Sudáfrica, con una fortuna de más de US$400.000.000 en Nigeria, antes de que Muan Madu Waring y su vicepresidente acordaran un recorte salarial de 50% al comienzo de su mandato en 2015. El salario de los presidentes en el país era de US 70.000 dólares al año. En la década de 1980, el expresidente de Burkina Faso, Thomas Sankara, recibía un salario mensual de US 450 dólares y prohibió el uso de automóviles con chofer y boletos de avión de primera clase para sus ministros, según The Guardian. ¿Qué presidentes no tienen salario? Andrei Kiska, actual presidente de Eslovaquia, entró en política siendo un hombre rico. Por ello, decidió donar todo su salario a una organización benéfica. En 2013, el presidente recibió un salario mensual de más de US 9.000 dólares, el más alto en Europa Central y Oriental en ese momento. Según un análisis del profesor Filip Koecker, Geti Majesel eslovaco Andrei Kiska es cofundador de una organización que ayuda a familias que tienen problemas económicos cuando uno de sus miembros sufre una enfermedad crónica. Por su parte, Donald Trump siguió los pasos de otros presidentes de Estados Unidos al donar la mayor parte de su salario a organizaciones benéficas, por lo que solo recibe US 1 dólar al año. Herbert Boeber y John F. Kennedy hicieron el mismo gesto simbólico. Oficialmente, los presidentes estadounidenses ganan alrededor de US 400.000 dólares al año. El exsecretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo a periodistas en 2017 que Trump quería la ayuda de los medios de comunicación para decidir a dónde debería donar su salario. Más noticias en MSN arrasó. Andrés Manuel López Obrador, presidente. Fuente, Excelsior AMLO trata secretarías y plan de austeridad hoy. Video del Universal Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Cuando Luis Miguel negó en la televisión que era papá Verónica Castro lo entrevistó en 1989 y el Sol dijo no saber nada de su supuesta paternidad, el Universal. ¿Habrá más refuerzos en Chivas? José Saturnino Cardoso, técnico del Guadalajara, habló sobre el actual plantel del rebaño y aclaró el tema de los refuerzos para la apertura 2018. El Universal Sincendia Galerías Coapa Servicios de Emergencia se encuentran laborando en el lugar El Universal Uncancelar 00033 Configuración desactivado HDHQS de lo AMLO Trata Secretarías y Plan de Austeridad hoy AMLO Trata Secretarías y Plan de Austeridad hoy El Universal Al ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir correo que mirar próximamente cuando Luis Miguel negó en la televisión que era papá El Universal 1-51 ¿Habrá más refuerzos en Chivas? El Universal 2-6 Sincendia Galerías Coapa El Universal 0-27 Juventus presenta Cristiano Ronaldo El Universal 0-58 La transformación del PRI debe de ser del tamaño de la derrota, dice René Juárez al confirmar su renuncia El Universal 0-37 Alisa, la joven de 17 años que podría ir a Marte El Universal 1-27 Juventus presenta Cristiano Ronaldo El Universal 0-58 Se descarrila vagón de tren en Polanco El Universal 0-35 La Bamba El sonjarocho que ameniza bodas en Polonia El Universal 1-45 Croacia recibe a sus jugadores como héroes El Universal 1-39 ¿Qué necesitas para tramitar tu visa de turista? El Universal 1-59 Jóvenes protagonizan Riña en un antro de Veracruz El Universal 0-44 Trump sobre encuentro con Putin Fue un buen comienzo El Universal 0-30 Crean cerebro digital del 68 El Universal 1-49 Las empresas siguen invirtiendo con AMLO El Universal 1-45 Disturbios en Francia Empañan festejos tras campeonatos en el mundial El Universal 1-44 Siguiente lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular y síguenos